Buenas a todos, hace unos meses hice un vídeo de cómo repear un DVD usando el reproductor de vídeo VLS Player, ya que muchos no sabíais que también tenía esa función. Aunque algunos me habéis comentado que ese método tiene ciertas limitaciones, siendo a veces algo complicado, y si podría hacer otro tutorial de algún programa más, por lo que aquí os traigo este nuevo vídeo explicando otro método que os resultará más sencillo. En concreto vamos a usar este programa que es uno de los más populares, y cuyo link os dejo en la descripción del vídeo. Una vez abierto nos saldrá esta ventana que estáis viendo, y aunque el programa salga en inglés, podéis cambiar la interfaz al español haciendo clic en esta interrogación arriba a la derecha, donde os salen varios idiomas, por si os es más fácil usarlo en español. Aunque en mi caso lo dejo en inglés, ya que el funcionamiento en cualquier caso es muy sencillo, y lo primero lógicamente es tener insertado en el lector de DVD de nuestro PC, el DVD que queremos extraer, para seguidamente si hago clic donde dice This, vemos que me reconoce mi unidad de DVD, que en mi caso tiene la letra H, y también la película que he introducido en el lector, por lo que simplemente pulsamos el botón que dice OK para continuar. Como vemos el programa lee el disco, y tras unos pocos segundos nos aparece esta ventana de aquí. Lo que se nos pregunta en ella, es en que formato queremos convertir la película, y como veis hay una gran variedad, pero si tenéis dudas de cual os conviene más, simplemente dejad el primero que es el recomendado, aunque siempre podéis experimentar por vosotros mismos. Y una vez seleccionado el formato, volvemos a pulsar donde dice OK para continuar. Ahora llegamos a la parte crucial, y la que precisamente más problema os daba en el VLS Player, que es indicar al programa que pista de vídeo queremos extraer, ya que como sabéis los DVD suelen incluir varios idiomas, y también contenido extra. Pero como veis en este programa es más fácil seleccionarlo, ya que por un lado vemos claramente el idioma de las pistas y su duración, siendo más sencillo intuir cuál es la película, y si hago clic en el idioma puedo cambiarlo, por ejemplo si quisiera la película en inglés o en japonés en vez de en español, según cuantos idiomas se hayan incluido en el DVD. Además lo mejor de todo, es que para que no tengáis dudas de que realmente es eso lo que queréis extraer, a la derecha tenemos un reproductor de vídeo que nos muestra que es lo que se va a ripear según que pista tengamos seleccionada, y así comprobaremos que efectivamente se trata de lo que nos interesa del DVD. El resto de pistas suele ser contenido adicional, que igualmente suelen incluir los DVD y que también podéis extraer si queréis, aunque en mi caso dejaré solo la película. Ya por último, algo muy importante, es que si hacéis clic en esta rueda dentada de aquí, podéis personalizar la calidad del vídeo que vais a obtener, incluida la resolución, aunque lo normal es dejar seleccionado mantener origen, para respetar el formato original, y lo que si suele ser recomendable, es aumentar la calidad del V-Ray, por ejemplo se lo voy a subir a 2200, para mejorar la calidad del vídeo. Aunque tened en cuenta que a más V-Ray el archivo resultante también ocupará más espacio, y la conversión llevará más tiempo, por lo que os recomiendo experimentar con ello hasta que os familiaricéis, empezando por la calidad que el programa os recomienda, que en este caso era 1200, y si no os convence podéis repetir el proceso modificando los parámetros. Ya con esto sabéis lo básico para usar el programa, siendo la ruta que os aparece aquí donde se va a guardar la película, aunque si queréis podéis cambiarla a cualquier otra carpeta de vuestro PC. Por lo que ahora ya si, solo nos queda presionar este botón azul que dice Room, para comenzar el ripeado. A partir de aquí, solo hay que esperar a que el proceso termine, lo que dependiendo de vuestro PC, podría llevar media hora, una hora o más, por lo que tened paciencia, y cuando se complete ya tendréis la película ripeada. En este caso para no haceros esperar, voy a acelerar el vídeo hasta el final, y como veis aquí tengo ya el archivo resultante, con el DVD ripeado en nuestro PC, en el formato y la calidad que hemos indicado. Por lo que hasta aquí el vídeo, si os ha resultado útil podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!